Hola bonillas, car bonillas, soy Yardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar un nuevo coche, en ese caso, bueno, no es nuevo, pero es así como diferente a los demás A ver, un momentito, vale, perfecto En ese caso se consigue en los talleres, bueno, no en los talleres, sino en los garajes nuestros No sé si lo habréis visto alguna vez, o se te tiene que pasar el juego para conseguir ese coche y demás A ver, vamos para allá Quizás lo habéis visto ya muchos, pero yo lo voy a enseñar por si acaso Bueno, este es mi Audi, eh Mirad que recura, el Michael Michael, 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 corre Bueno, aquí tengo unas bicis y unos coches, creo Si no mal recuerdo A ver si carga esto Que esto cada vez tarda más Ah, mira, tengo aquí una bici y luego en casa tengo otra Esto es una bici de carretera, ¿no? Esto fea, tú Vale, este es otro coche que tenía, que a este no lo enseñé Este cuesta 650.000, creo que es Y veis arriba a la izquierda pone Elegir un vehículo especial Le damos a la derecha Y LGRH8 Vamos con él Y esto sale directamente ya en Lo podéis coger en cualquier garaje, ¿vale? Aquí no lo tengo trucado Pero en los otros personajes los tengo al máximo Este coche Entonces lo que vamos a hacer va a ser trucar Este coche al máximo Vamos a ir al... Aquí Venga, vamos para allá Y creo que este coche se consigue pasándote el juego No sé, no me hagáis mucho caso, pero... Es que si no, no tendría sentido Pero bueno Lo voy a hacer rapidito, ¿vale? Voy a trucar el coche lo más rápido posible Para no teneros aquí mucho tiempo Y poder probarlo Venga Si es poner todo al máximo Básicamente Ahí Vamos para adentro Lo que verás es que está muy guapo este coche Mola Porque lo dejas ahí y no falta meterlo en... En ningún garaje Vale Frenos Al máximo Para choques Esto mola Milla atrás Todos tienen pegatina, ¿eh? Bueno, este no Eso es muy feo Vamos a poner este, venga Motor Rápido Venga, vamos Escape Es que no lo he puesto Ahí A ver, este cual me gusta Me gusta esta ¿Y a vosotros? Pues esta misma Venga Capo ¿Eh? ¿Eso? ¿Qué os parece? Estás haciendo así como un Highline, ¿no? Parecido Luces Cámaras Acción Matrícula negra Por favor Pintura Pintura Se va a quedar como está La jaula Vamos a poner una jaulita Que dentro es anti-huelcor de esos El techo Eh... No, se lo vamos a dejar normal Que tampoco dé mucho cante Fibra de carbono O esto Vamos a poner esto negro Venga No Le he dado a salir Bueno, da igual Ya está puesto lo... Lo... Lo máximo, básicamente Le falta Lo único Sería el alerón Pero bueno, eso da igual Y el turbo Pero bueno La verdad es que es una maravilla este coche Es frenar Que me doy contra el azul Y bueno, este era todo Solo era para enseñaros este coche El LG Y la verdad es que Cuando le ponga ya el alerón Las ruedas Le cambia la pintura Va a quedar mucho más guapo Pero bueno Este ha sido el coche de... De hoy Y... ¡Ah! No Bueno, menos mal que voy a enseñar este lado Este ha sido el coche de hoy La verdad es que está muy guapo Unas ruedas muy ricas Con el lateral cromado Le pondré unas ruedas guapas guapas Y yo creo que para el siguiente vídeo Lo enseñaré Os enseñaré como queda este coche Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao!